El alcalde de Chiclana, José María Román, ha hecho balance de la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado, EDUCI de Chiclana, comprometida con el desarrollo sostenible. Hay que recordar que la EDUCI de Chiclana estaba dotada con 12 millones y medio de euros y recogía en torno a una veintena de proyectos que se agrupaban en cuatro grandes líneas. Asimismo, José María Román ha recalcado que este buen grado de ejecución sitúa a la ciudad en muy buena posición para optar a la Estrategia Territorial Integrada, donde se tendrá en cuenta casi con toda seguridad el grado de ejecución de la EDUCI a la hora de repartir los fondos. Quiero también destacar que evidentemente este grado de ejecución nos pone en una posición también importante de cara a todo lo que venimos ejecutando con la Agenda 2030 y los distintos proyectos del plan de acción que hay dentro de la Agenda 2030. Y yo quiero finalizar con un agradecimiento muy sincero a los equipos municipales que han intervinido porque aquí ha habido que poner a trabajar la máquina de forma muy eficiente y muy eficaz y lógicamente pues aquí servicios de contratación y patrimonio, la oficina de proyectos urbanísticos, la delegación de obras, el equipo de alcaldía, todo lo que es la secretaría, la intervención. Estamos hablando de que el Ayuntamiento en bloque ha estado muy activo para que al final todo esto se pudiera hacer. Han sido 73 contratos los que ha habido que licitar en torno a la EDUCI, que es una cantidad muy importante para todo esto. Los empleados públicos han tenido que estar ahí muy entregado. Y luego por último también a las empresas, porque las empresas que han resultado adjudicatarias, pues bueno, han venido a entender la importancia de lo que estábamos haciendo y desde Rodas, Geocivil, que han estado aquí, Aitana, Sando con la Torre Mirador, Bimba, la empresa de los ascensores, Rodas y como decía antes Germán y tantas otras empresas que han estado, muchas de ellas también chiclaneras, que han estado colaborando y que lo han hecho posible porque, verdad, esto era un tema importante. Por tanto, en resumen, Chiclana ha ejecutado el 100% de la EDUCI que tenía inicialmente prevista. Con el dinero sobrante de adjudicaciones hemos podido realizar otros proyectos que encajaban con la EDUCI y que inicialmente no estaban previstos. Y esto ha supuesto un gasto del 94,5% del total de los dineros asociados y adjudicados a la EDUCI. Así que, bueno, estamos muy satisfechos. Creo que ha habido un grado de gestión alto, muy, muy importante. Y bueno, para valorar esto, pues al final cuando veamos la cifra de otros y demás, pues ahí podremos tener también la medida correspondiente de qué es lo que y de hasta dónde hemos podido llegar. Así que, como decía, muchas gracias a todo el equipo humano del personal municipal y también a esas empresas que han estado con nosotros para que esto fuese posible. Las actuaciones con cargo a la EDUCI se han dividido en cuatro objetivos principales. Por un lado, la digitalización y que se ha ejecutado un 85%. Se han ejecutado los proyectos de desarrollo e implementación de servicios digitales y Smart City, que incluye el Hub junto al Centro de Iniciativas Juveniles Vox. En cuanto al objetivo de eficiencia energética y reducción de emisiones de gases, indicar que se ha ejecutado un 91,5% para proyectos como la adquisición de dos microbuses de transporte público colectivo. La construcción de 10 kilómetros de carriles bici y ciclocalles entre la Avenida del Mueble y Carretera Lava Rosa, en la Ribera del Río y en el Pinar del Hierro. La renovación de alumbrado público en la zona de la costa, los gallos y casco urbano. Además, con el remanente se han ejecutado otros proyectos como la dotación de aparcamientos para bicicletas, sustitución de focos en instalaciones deportivas y renovación de puntos de luz en el puente y la fuente del séptimo centenario. Por otro lado, en relación al objetivo sobre patrimonio y regeneración urbana, que se ha ejecutado al 100%, se ha ejecutado la Torre Mirador del Cerro del Castillo y la plataforma única de la Alameda del Río y del objetivo de vertiente social. Se ha ejecutado el 97% del presupuesto. Se ha ejecutado la nueva Alameda del Río, los forjados sanitarios en la barriada del Carmen, así como la instalación de ascensores en la barriada de la Carabina. Además, con los remanentes de rehabilitación de vivienda, se han realizado actuaciones en la calle Cantabria, en la plaza Monterrey, en la barriada de San Sebastián y en las calles Gardenia y Azalea. Finalmente, se han ejecutado el 100% de las actuaciones de asistencias técnicas. Gracias por ver el video.